¡Arriba, manchita! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Arriba, manchita! ¡Vamos a jugar! Y con sus alitas, curra despertó. Alitas azules, llore cosas largas, Tres varones cerros, casi hasta las nubes, bestias y bajaros, felices, felices, Mientito en la cara, por un tobogán. Cintas de colores, cenaron de magia, El cerro y el río. ¡Arriba, manchita! ¡Arriba, manchita! En medio del sueño, a orillas del viento, Chavo, moriposa, con voz de arroz. ¡Arriba, manchita!